Con mis comentarios, con mis actitudes, que no siempre han sido acertadas. Te has equivocado, ¿no? Como todo el mundo se equivoca. Lo que ves es lo que hay. Se acabó. No hay más nada que hacer. ¿Cómo arreglas lo que no tiene arreglo, no? Oye, seriamente, fuera de todo chiste, se debería hacerle un test psicológico. Shakira ya tenía listas sus maletas para irse a vivir a Miami, Florida, en Estados Unidos. Pero por cosas del destino, ella aún sigue viviendo en España, a la que le urge que ella se vaya a Estados Unidos, es a Clara Kía, actual pareja de Gerard Piqué. Apenas va pasando una semana de lanzamiento de la canción Visa Rap Music Sessions número 53 de Shakira con Visa Rap. Y esta canción ya se colocó en el primer lugar a nivel mundial en todas las plataformas, generando un enorme sentimiento de tristeza y responsabilidad en Clara Kía. Fuentes cercanas aseguran que la relación con Gerard Piqué ya está empicada gracias a esta canción. La intérprete de Waka Waka y Pies Descalzos decidió mencionarla en esta nueva canción de una manera directa y claramente. Sabemos que se está refiriendo a la nueva pareja de Gerard Piqué. Obviamente Shakira menciona que Clara es una persona muy mala por haberse metido en su relación. Por lo tanto, a la joven española ya le urge, urge que Shakira se vaya de España para recuperar su vida y vivirla en paz junto a su pareja Gerard Piqué. En el momento en el que se hizo oficial la separación de Gerard Piqué y Shakira, muchos rumores aseguraban que esto se debía a que Gerard le había puesto el cuerno a Shakira con una joven, a la cual Shakira literalmente le doblaba la edad. Después, la relación entre Gerard Piqué y Clara se hizo oficial. Y Shakira y Gerard comenzaron una serie de dimes y diretes para poder repartir los bienes que adquirieron cuando fueron pareja, al igual que la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha. Shakira le pidió la custodia completa a Gerard Piqué para poder llevarse a los niños a Miami, Florida. En este lugar, ella podría rehacer su vida y Gerard podría seguir con su relación con Clara, sin que la ex esté ahí metida, ya que recordemos que Shakira literalmente vive al lado de la casa de los padres de Gerard Piqué. Por esta y mil razones más, a Clara Kía ya le urge que Shakira se vaya a los Estados Unidos y así le devuelva la hilacha a su relación con Gerard Piqué. Según varios medios españoles, Clara Kía no puede continuar con su vida en España, ya que al lugar al que va, le ponen diferentes canciones de Shakira y en todo momento la tratan mal y la tachan de ser la tercera en discordia. Según han dado a conocer fuentes cercanas, a Clara en realidad no le importa lo que Shakira haga o deshaga, pero varios medios españoles aseguran que en realidad es todo lo contrario, que a Clara en verdad le hace mucho mal todo lo sucedido y que en realidad ella está muy arrepentida de cómo se dieron las cosas con Gerard Piqué porque prefería tener de amiga a Shakira y no de su rival. Y es que obviamente, ¿cómo puedes competir con una cantante conocida a nivel mundial, la cual lanza canciones en tu contra? Si bien Clara Kía echó abajo la relación entre Shakira y Gerard Piqué, a Clara no le parece bien que Shakira eche abajo su vida completa. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.